¡Arr! Han entrado unos clientes. Llámame luego, Ismael. ¡Hola, pececillos! ¡Oiga! ¿Ha visto a este hombre? Sí, es el guapo Pete. Baila a cambio de unas monedas. Pete, aquí tienes clientes. No, buscamos a este hombre, Crusty el payaso. No, no, no. Es inútil, Bart. Hemos registrado el puerto de arriba abajo, desde el muelle número uno hasta el número diecisiete. ¡Lisa, mira! Una firma con estrellas alrededor como la de Crusty. Rory, ve, ve, los atracadero ocho. ¡Vamos! ¡Una moneda! ¡No! Ahora estará horas bailando.